Por favor, para la Fiscalía de Anticorrupción a San José Chiquito, ¿cuál es el motivo por el que se muestra con este tipo? Bueno, la unidad anticorrupción, estamos investigando junto a la policía un supuesto hecho de corrupción ocurrido en la anterior gestión del municipio de San José. He venido a hacer un registro en lugar de los hechos, he venido a verificar una documentación y a citar personalmente a algunas personas. ¿Cuántas personas se van a hacer investigar? Inicialmente tenemos a cuatro personas, exfuncionarios del municipio. Sin embargo, la investigación recién está iniciando y veremos más allá si existen otras personas también. ¿Sobre qué tema se va a investigar? Es un tema de delitos de corrupción, malversación de fondos. ¿Irán a hacer felices del campo o es documentación solamente? No, voy a hacer un registro en lugar de los hechos y me voy a dirigir al Fondo Indígena. Gracias. 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 Gracias.